Aplausos Un amante tierno que me endulce el despertar Que me cuide mucho, que yo lo voy a cuidar Busco un compañero de la vida para andar Que se sienta solo como yo en mi soledad Y nunca más llorar y nunca más sufrir Si llega ese hombre para mí Por eso busco un hombre para amar Amar en cuerpo y alma de verdad Un socio que me quiera acompañar En tantas fantasías, en pequeñas alegrías Alguien que se entregue hasta el final Una bella persona por demás Que no lo tenga nunca que olvidar Con otros que jugaron y mi amor no valoraron Quiero un hombre para amar Busco un buen amigo con el que se pueda hablar Que me haga reír y que se acuerde de escuchar Que tenga la fuerza de volver a comenzar De olvidar lo malo y construir felicidad Que me haga reír y que se acuerde de escuchar Busco un soñador, alguien romántico será A amar en cuerpo y alma de verdad Un socio que me haga reír y que se acuerde de escuchar Un socio que me quiera acompañar Como otros que jugaron y mi amor no valoraron Quiero un hombre para amar Con otros que jugaron y mi amor no valoraron Busco un hombre para amar Con otros que jugaron y mi amor no valoraron Un hombre para amar